Porque es crítico, vea usted el panorama para la comunidad LGBTIQ+, en Colombia. Durante los últimos 10 días, un integrante del grupo trans fue asesinado cada 24 horas. Colombia es uno de los países de América Latina con mayor número de homicidios en contra de la comunidad LGBTI. En los últimos 10 días se habrían presentado más de una decena de homicidios en contra de la población trans. Y nos preocupa que estos días tengamos ese tipo de incremento y sobre todo está generando en las personas LGBT altísimos niveles de miedo y de zozobre. Según el más reciente informe de Caribe Afirmativo ONG que lucha en pro de los derechos de la comunidad LGBTI en el país, Bogotá es una de las ciudades donde más violencia en contra de esta población se presenta. Se registran más de 480 amenazas y más de 651 casos de hostigamiento y discriminación. La sociedad colombiana trabaja en mecanismos educativos y culturales para desmotivar los prejuicios, la violencia, la exclusión y la discriminación y que se generen campañas comunicativas asertivas para integrar a las personas LGBTIQ+, en las comunidades. Asimismo, el informe revela que a quienes más se asesinan por su condición sexual serían hombres gays, mujeres y hombres trans, por lo que exigen que las autoridades prioricen estos casos. Para que investigue todos los homicidios y feminicidios que han afectado y que afectan a personas LGBTIQ+, identificándose de una relación directa entre su orientación sexual, identidad y expresión de género y el asesinato. Y es que Colombia es el país de la región donde más homicidios en contra de esta población se registra, con el 43% de los casos en América Latina. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.